Bueno, salí de la madre... Mira, ¿qué sigue? Una melodica, una sorpresa ahí para... ...velar un rato dentro. Es un requisito, de cada... ...todas las mujeres presentes. Es que la banda creen en la igualdad de sexo. Es una sociedad, lo que... ...canta discriminar a la mujer. No sé el respeto que merece. Y ellas... ...es una vida. Sé que esto es para todos ustedes. Todos los compas, disfrutar en la igualdad. Así que también va a pegar patadas. ¡Galpare un tirón! Te sacaré unaito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!